Música Y para que tengas suerte venimos a entregarle nuestra varita Tiene estrella pero así tendrá una varita más Muy pronto sabréis quién es Hasta ahora preciosos Música Vivo aquí para presentar Miguel de Molina al desnudo Que es mi primera producción teatral Lo estrenamos en octubre en Málaga La segunda ciudad que hizo fue Badalona en el Teatro Zorrilla Desde que se estrenó en Málaga La función ha estado recorriendo toda España Con un éxito la verdad es que increíble Estaba rotando los teatros En Madrid nos hemos ido después de hacer una pequeña temporada Acordando el cartel de nueve localidades Y estamos ante yo creo que Uno de las sorpresas teatrales de la temporada El Teatro Riega son 1200 personas en Bilbao Y dije pero que horror ahí Que vamos a tener que hacer para llenar ese teatro Bueno Se pusieron a la venta las localidades Y con dos o tres meses de antelación Se agotaron en 24 horas las 1200 localidades Tuvimos que hacer tres funciones en el Teatro Riega ¿Eres como jefe? ¿Como conductor? ¿Qué te voy a decir yo? ¿Te vas a lidiar con todos ellos o te ponedos nerviosos? No Yo no Es que Es que yo no soy una persona que se ponga Especialmente nerviosa con el trabajo Aparte de lo del trabajo ya Estoy ahí con el baile Que se me da francamente Pues sí, pues sí Voy a tener que hacer más intensivo de baile Porque ahora que nos vamos de vacaciones en Semana Santa Ya le dije al profesor Ahora solo estamos haciendo dos horas Pero ya le dije al profesor Mira, visto lo visto Cuando vuelva de Semana Santa Vamos a hacer tres horas en la semana En tu nueva aventura al 4 Desde siempre en Málaga Como cantante Barroela O sea, de todo ¿Tienes vertigo? Sí, sobre todo me da Me produce mucha inquietud Saber cómo me voy a enfrentar a esa situación Porque yo llevo trabajando en televisión muchos años Pero no sé lo que significa trabajar con gente delante Entonces yo hablo para una cámara Y para 80 personas que hay en el plato de Sálvame Pero no sé lo que significa salir a un teatro con 1200 personas Pero yo para eso soy muy currante Y tengo la mente muy... No quiero dejarme vencer por el miedo ¿Qué esperas de ese público? Pues mira, sobre todo que cuando vengan a verme Que no se lleven una decepción ¿Cómo recuerdas tu infancia? Pues fíjate que me estaba acordando hoy Que venía por la mañana Hemos pasado por mi barrio en Badalona Y me daba muchísima emoción pasar por el barrio Un barrio duro, ¿eh? Un barrio duro, San Roque en Badalona Y además en los 80 era un barrio duro Tuviste una infancia a veces, eso lo que decías No dura también en la homosexualidad Represarias, era muy difícil ganarte la vida Te fuiste ¿Cuándo dijiste hasta aquí? Pero te digo Tampoco... No es que me fuera difícil ganarme la vida aquí Es que no quería trabajar en Barcelona Yo quería vivir en Madrid Para mí Madrid era una ciudad que la tenía muy mitificada Entonces desde siempre quise vivir en Madrid Y cuando llegué a Madrid la ciudad no me defraudó Al contrario, fue como yo la había imaginado Te abrieron las puertas Bueno, te lo curraste un montón, está claro Sí, pero no es una ciudad complicada para vivir No es una ciudad complicada Yo me fui con 25 años En una época en la que la gente tampoco se iba tan joven de casa O no viajaba o no... Yo creo que de mis compañeros fui el único que me largué Si no, no me he estado leyendo el libro y te la... Te lo vas a... Todo lo que cuentas Me acuerdo de cuando me fui Cuando mi padre, mejor, me la despedieron al aeropuerto Yo además llegué allí Y en principio iba a estar un mes solo Y hasta hoy Y hasta hoy, cerca de 20 años Cerca de 20 años ¿Quién crees que ha sido tu mejor mentor? Pues Carmen Regal Sin lugar a dudas Hablas de ella mucho en el libro Sí, sí, sí Que es una amiga y con la que hablo Varias veces todos los días Sí Además es que me contaba y me decía cosas Que yo al principio no entendía Laboralmente hablando De tener que ser consecuente con lo que haces Si has dado una palabra a una empresa Respetarla y cumplirla Claro Por ejemplo Tener paciencia No querer hacerlo todo Ahora, ahora, ahora estás ahí Te lo hago todo Ahora te voy a decir Ahora lo hago todo O sea que ahí no le hago caso No, no Pero poquito a poco Que sí, poco a poco Sí Es que en mi carrera he tenido suerte Porque yo creo que las cosas han aparecido Cuando han tenido que aparecer Claro En el momento de... Yo le ha pasado a muchos compañeros Que a lo mejor han tenido una aparición en algún programa Y le han dado para presentar en muy poco tiempo Un gran formato y se han estrellado Lógicamente y siendo muy buenos Y han quedado marcados por eso Yo he tenido suerte He ido poco a poco ¿Qué le agradeces a la vida? Pues mira Hacer lo que Profesionalmente lo que siempre he querido hacer Y ahora que voy a estrenar mi función el 4 de septiembre Es como Que Yo estoy cumpliendo todo lo que he diseñado ¿Hay algo que no le perdones a la vida? No, no, no No, no Yo... Para mí Ha sido muy generoso Hubo un momento que sé que quisiste abandonarlo todo Y porque estabas harto Bueno, es totalmente entendible ¿Dónde te hubieras ido ya que hubieras dedicado ese tiempo? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues mira En un momento en el que lo hubiera dejado todo Yo creo que me hubiera ido Fuera de España una temporada A un sitio con playa A no hacer nada En un principio no hacer nada En un principio no hacer nada Eso me pasó como hace dos años Y estaba como bastante cansado Y en un principio como no hacer nada Como a desconectar un poco ¿Qué crees que desprendes? ¿Por qué unos te quieren tanto Y otros a lo mejor no te soportan? Pues tampoco Es que yo no me hago ese tipo de análisis Porque entonces estaría todo Todo el día continuamente A mí no me gusta estar preguntándome Ese tipo de cosas No te mojas, ¿eh? No te mojas No, no, no Es que ¿sabes qué pasa? Que quita mucha energía Es que yo qué sé ¿Para qué voy a pensar? A cuestionarte A la gente que no le guste Es que no le voy a gustar ya nunca en la vida Que a la gente que le guste Pues supongo que le seguiré gustando Pero... Pero sabes que cuando Contra más te conocen Y a mí por ejemplo Me ha pasado Contra más te he ido siguiendo Más me gusta Porque veo que eres súper sincero O sea, no lo sé Yo creo que a veces Cuando conoces más a las personas Pero también es normal Que si en la televisión Tú te mueves mucho por impulsos Ya Y hay gente que te guste Y no te gusta Y a mí me pasa igual Yo veo la tele Y hay gente que me guste Y no me gusta Tampoco voy a pedir a los demás Cosas que yo no hago Claro Aquí como de amor Os le pregunté Que si de hecho Sacaseis un trocito De mi entrevista En Sálvame Sobre los colaboradores Y siempre decía Que iba a decir La misma pregunta Para que los definieras Con una pregunta Pasa que Sandra Berneda Se me ha adelantado Ah, sí, sí Es verdad Me ha copiado Te lo voy a hacer al revés ¿Qué no es Kiko Matamoros? Hipócrita ¿Qué no es Kiko Hernández? ¿Qué no es Kiko Hernández? No es inculto ¿Qué no es Paolo Basile? Un loco Mila Chiménez no es... Aburrida Carmele Marchante No es... Es que para mí Ella no es Directamente O sea que... ¿Y Lidia Lozano? No es... Arrítmica No es arrítmica Aunque muchas veces Lo parezca Te doy unas palabras A ver que te recuerdan ¿Vale? O que es lo que te produce Interiormente Sálvame Sálvame emoción Foco Pues mira Me acuerdo que una vez Estuve yendo a un psicólogo Y me dijo que el foco Tenía mucho de tóxico Toma ya Sexo Sexo Pues nunca llegué a pensar Que cumpliendo los años Uno necesitaba tiempo Para hacerlo Que no es como antes Que en cualquier sitio Y ahora ya necesitas Tu tranquilidad Tu trabajar Plantearte ¿No? Plantearte ¿No? Coincidir en horarios Tengo una hora Coincidir en horarios Que el otro no trabaje ¿Amor? Pues mira Yo cuando era joven Pensaba que era indispensable Para vivir Yo no creo que no Cada vez nos volvemos Más promiscuos todos No, no, no Yo lo tengo Yo lo tengo Pero también No creo que sea Hay mucha gente que sufre Por no tener pareja Y por Pero también todo eso Está muy mitificado Yo creo que también Se puede ser muy feliz Con tus amigos Y saliendo Y conociendo gente nueva Y Pues los domingos Un sofá Una cucharita Va muy bien Bueno Depende 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 ¿Qué no vemos en los pasillos? Cuéntame algo Que no nos mostreis Todo Lo que pasa en los pasillos Se ve en sálvame Todo Todo ¿Todo? Todo, de verdad. Si hemos entrado hasta en los baños. Ya, eso es verdad. Eso es verdad. ¿No tienes el chichipofarolillos cuándo? Pues fíjate, los domingos ya para el deluxe a las dos y media de la mañana, ya ese momento que alguna vez algún compañero se ha de tomar una copa y yo digo, me gustaría tener ganas para salir, pero ya no. Me voy a mi casa. ¿Qué es lo que más te gusta de tus amigos? Pues mira, que no son pesados y que no exigen la llamada. ¿En qué fiesta te has colado? Hace mucho que ninguna, pero supongo que cuando llegue a Madrid sí que me he colado en alguna para trabajar. ¿Qué es lo mejor que te podrían regalar? Pues en estos momentos una buena crítica de Miguel de Molina, aquí en el Coliseo. Iremos a verla, tengo ganas. ¿Qué quieres ser cuando seas mayor? Pues ahora quiero debutar en el teatro y creo que ya ahí me pararé de hacer cosas. Bueno, no, no. No, no pares nunca. Si tienes energía para... No, pero haz lo que me apetece es eso. Es lo que más, es uno de mis sueños. ¿Tienes precio? Pues como todos. ¿Alto? Pues espero, claro. Espero. ¿Cómo salía el título del libro de tu vida ahora? Te he matado. No, es que me encantaría. Fíjate, sería gracioso que fuera. Sí, se puede. Aunque no tengo nada que ver con Podemos, ni en el partido que votaría. Me gusta. Ay, no, no, no. Me gusta otro. Me gusta el lema de Valeria Marcha. Le hicieron una vez una entrevista que me encantó. Que ella dijo, si querés, podés. Si querés, podés. Si querés, podés. Eso me encanta. Eso nos gusta. ¿A qué me retas? Te voy a ponerlo muy fácil. Hacerte una foto con Ángel Ruiz. Eso es muy sencillito, ¿no? Pero así. Es muy sencillito. Ya se lo hacemos. Venga, acepto el rato. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A Óscar Cornejo. Óscar, te rico que seas entrevistado por Carolina. Lo tienes que hacer. Bueno, Óscar, aquí me tienes y voy a por ti. Lo siento, soy muy pesada. Gracias. 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 Gracias.